Ay, estoy muy mal, estoy muy mal. ¿Por qué? Muy triste, muy... No, Smilka, ¿qué le pasó? Estoy emocionada. Se me va a correr el maquillaje, miren. Yo a Massaché sí lo conozco de chiquito, era un bebé prácticamente, tan jovencito. Qué espanto cómo pasa el tiempo. Mírenlo ahora, completamente canoso, debe tener como 75 años, pero bueno. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Y le digo estas frases de sobrecito de azúcar, que sé que él después las va a aprovechar y las va a decir en algún show. Hay que tener cuidado porque todo se guarda acá, ¿eh? Lo que sí, Mario, procure que le vaya bien en el 13 porque ahora viene Bonelli y una vez que se acomoda no lo saca ni con una orden del juez Ercolini. Vieron cómo es Bonelli. Se instala en un programa, se queda 40 años. Sí, es un papado. Yo me acuerdo que hace 40 años que lo escucho sábado a la mañana en Mitre, hace 40 años que está. Qué tremendo. Se instala y se queda a vivir. Así que, bueno. Espero que le vaya muy bien con este programa, ¿eh? Muchas gracias. Que ayude a mucha gente porque sé que usted tiene un corazón muy bondadoso. Mirta. Ayúdenos a bajar de peso. Es bueno para la salud. Y como te ven, te tratan. Es así. Es cierto. Mirta, pasa a ir a un canal de aire con tanta experiencia de Mirta. ¿Qué recomendación se le puede dar en este salto del cable al aire? Bueno, espero que modernicen un poco las dietas. Basta de una especie de rodaja de queso por salud, media banana con un yogur. Casete de queso. Tenés que ver un... Sí, casete de queso. Qué analógico. Sí, 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 casete. ¿Qué es eso, querido? Sí, en el... Una playlist. Una playlist. Por favor. Ahora todo es más proteico. Carne, palta, huevo, hacer pesas. Voy a hablar con el hijo de corbillón. No con el bebito, con el hijo médico. Con Adrián. Adrián va a estar en el programa también. Muy bien. Bueno, hablen un poco entre ustedes. No me hagan trabajar solo a mí. Por favor. A ver, cuente. Cuente un poco cómo va a ser. ¿Cuándo larga más? Bueno, a ver que en mayo va a estar el doctor Cormillot, que es como usted, una leyenda en la televisión. Una leyenda. Una leyenda. Ahí tiene quien le compite, Mirta. ¿Va a bailar tap? Hoy estuvimos hablando. Hoy estuve con Cormillot, fue a la clínica y me mostró la clínica y cómo funciona y todo. Gran labor hace. Y le dije, si llegamos a fin de año, hacemos un show de tap para Navidad. Y usted baila tap. No, baila tap, está aprendiendo a bailar tango y creo que salsa o zumba. Va tres veces. Porque tiene que estar el cerebro ocupado y en actividad. Muy bien. ¿No es cierto? Sí, sí. Maravilloso. Hablando de cerebro, tuve una reunión de trabajo porque a mí Facundo Manes me recomendó trabajar. Siempre dices. Nunca lo conté a esto, creo. Yo me dijo, trabaje, señor. Trabaje. Entonces me reuní con la gente del 13. En pandemia, pues, sí. ¿Saben que la gente del 13 me citaron en el Café Tortón? Y pueden creer, muy lejos que queda. Y después a la salida estaba todo lleno de bombos, calles cortadas. Tremendo la Policía Federal. ¿Se acuerdan de la chica esa que bailaba? ¿La conocen? Una que se hizo viral. Sí, claro. La que bailó y después la invitaron a Canal 7. Y que bailó en Canal 7 en una marca. Creo que era cordobesa. Creo que era cordobesa. Sí, sí, sí. Y bueno, tuve que hacer el pasito UPCN. Así que bueno. Me obligó a bailar ahí. ¿El pasito UPCN? Sí, sí, sí. Que giraba. Yo la vi, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y evité, y evité, y evité que terminara en represión. Así que la chiquito no pudo. Ah, fue Mirta. Mirta pudo evitar el carro hidrante. Yo solo quiero que haya paz y trabajo en la Argentina. Es tanto pedir. Basta de viajar por el mundo, presidente. Mirai, por favor. Muy lindo, los rabinos de Miami, pero lo necesitamos acá ordenando este caos. Por favor, querido, ¿eh? Por favor, porque si no lo ordena usted, lo ordena Villarruel. Ah, muy bien. Está para invasión. ¿Le gusta Villarruel? ¿La vicepresidenta le gusta? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Muy seria parece. Sí, sí. Es brava. Es brava. Muñeca brava. Sí, sí, sí. Pero Mirta, no tenga miedo de hablar. Y qué es un carro hidrante que... Miré, tengo miedo de hablar de ella. Ya mal de mi ley me mataron los trolls. Si yo no hablar mal de ella, no sé qué me van a matar. Así que... Vamos, Mirta, no tenga miedo de hablar. Todos podemos soltarlo. Bueno, pero permitame, entonces, finalmente... Estás estudiando, Mario, de... Obesidad, síndrome metabólico. Sí, claro. Estás, te hay que estudiar. Y hay que estudiar y hay que preguntar mucho. Así que estos días nos hemos estado reuniendo mucho con Cormillot y con todo el equipo. Pero hoy voy al programa como un ignorante del tema. Porque quiero estar en el lugar de la... Tienes que ser curioso. Exactamente. En el lugar de la gente. La mayor parte de la información que hay sobre obesidad no la conocemos. Y yo quiero ser parte de eso. Preguntar, y ya le dije a Cormillot, me tenés cortito al aire. Si me mando alguna, me lo aclarás al aire para que sea un taller real. Que me sigues con una barrita de cereal en la cabeza. No, no, que... Sí. Una gelatina. Sí. ¿Y algo para contar, querido? ¿No tiene algo para contar? Sí, va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. No, ahora. ¿Algo para contar ahora? ¡Qué maldita es el último minuto! ¡Déjenlo en paz, por favor! Después lo invita a almorzar y vuelve a la carga. No, no, 8 y 1, Mirta. 8 y 1 hay que entregar. Es un clásico. Si no lo incomodo... No, no, no. ¡Qué genial, Mirta! Tiene que haber un poco de incomodidad. A Mirta le encanta incomodar. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Va a venir este fin de semana al Politeama. Mire que lo estamos esperando. Sí, claro. Sí, sí. No, a la vuelta. Ahora tiene tiempo. Me voy de vacaciones. Ah, ¿otra vez? Me voy mañana de vacaciones. ¿Otra vez? ¿Fuiste a la India? ¿Dónde se va? A Camboya, Singapur, Malasia, Indonesia. Ahí está. Rico, por supuesto. Cuando vuelvo, tengo unos días libres, así que lo voy a ir a ver. Gracias. Maravilloso. Un beso grande. Gracias. Mucha suerte con este nuevo camino, Mario. Usted también le ha entregado su vida a los televidentes, así que se merece lo mejor. Fuerte el aplauso, chicos. Por favor, aplaudan. Aplaudan. Vamos, Mario. Vamos. Gracias, muchas gracias. Para vos, Mario. Ahí un besito. Recuerden, el genio de Taricó lo encuentran en el Teatro Politeama, Paraná 353, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bye, bye. Hasta el próximo encuentro.